Música Dejándome a la herida De un paso a la sufrir Pero ahí cuando vuelva No me hallarás aquí De un paso a la sufrir Pero ahí cuando vuelva No me hallarás aquí De un paso a la sufrir Pero ahí cuando vuelva No me hallarás aquí De un paso a la sufrir De un paso a la sufrir Pero ahí cuando vuelva No me hallarás aquí No me hallarás aquí No me hallarás aquí No me hallarás aquí